Es un juego de supervivencia y sin duda una opción de ocio alternativo que va a invadir la ciudad este fin de semana. Su bairro al zombie llega este sábado a la capital. Se han vendido ya 450 entradas. Tendrá lugar entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada del sábado al domingo. Una gincana deportiva que comprende hasta 18 localizaciones entre recinto ferial, jardinillos y alrededores. Por ello se va a cortar al tráfico mañana la calle Julio Carrilero entre la avenida de los toreros y calle Feria. Los jóvenes participantes deben superar una serie de pruebas y deberán demostrar sus habilidades como supervivientes donde por supuesto está totalmente prohibido el consumo de alcohol.